muy bien pues pues nada buenas tardes a todos aunque ya llevamos un rato hablando y me han puesto estos dos señores me han puesto de telonero preparé un pequeñito guión para no perderme ni liarme ni liarme demasiado deciros bueno yo tengo 64 años empecé a pescar hace 56 calculé hace mucho que que fue a los ocho años cuando empecé a pescar pero cuando me enamoré de las moscas pues debió ser allá por el año 71 72 73 que empecé a pescar naturalmente con burdo con mosca ahogada y ya desde ese momento no me he vuelto a separar mucho de las de las moscas bueno había un guión por ahí que iba a pasar gonzalo un primer punto en esa época que es que es lo que había no quiere decir que fuera lo único que había que era lo que yo conocía yo vivía en madrid no sé soy soy nacido en madrid pues había muy poca cosa había por supuesto las moscas ahogadas de león y las de tipo león que harían en otros lados y en algunas armerías o tiendas de pesca había alguna mosca seca y hay unas fotos la de arriba a la derecha es de esa época y no he conseguido encontrar más pero la verdad es que eran un desastre de moscas no nos impresionaban porque como sólo conocíamos las moscas de león pues eso era una verdadera mistería había muy pocas moscas secas y muy malas la de arriba a la izquierda es una ninfa que conservo por ahí muy oxidada una ninfa que se montaba en león de la misma o al mismo tiempo que las moscas ahogadas que eran espectaculares y soberbias no y abajo haya abajo a la derecha hay una mosca que es de un montador de paco alcalde de riaño yo pesqué en riaño cuando yo pescaba en riaño y en las salas la el muro de la presa estaba hecho pero pasaba el agua por un túnel y pescábamos tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo de las alas y era una delicia aquello y abajo a la izquierda pues es una mosca debe ser de inglesa pues que es bastante buena para lo que en realidad había por ahí no bueno pues en esa época yo salía a pescar desde madrid no tenía familia de pescadores y lo tenía muy complicadito pero bueno tengo un amigo empecé a salir con él con las peñas todo esto ya lo he contado muchas veces no y también este amigo trabajaba en un estudio con un abogado que eran pescadores y bueno nos apadrinaban nos sacaban mucho por ahí era gente pudiente yo era un estudiante que no tenía muchas posibilidades de comprar moscas recuerdo que íbamos al león o iban ellos fundamentalmente y mi afición por el montaje no se empecé a montar empecé a mostrar una determinada a ser diestro arreglando las moscas ahogadas de león de mis compañeros cuando se les estropeaban se les deshilachaban mucho o se les retorcía el el cabo de nylon que con el que venía no eran moscas de anilla eran de nylon pues me las daban me las daban decían al hospital y yo tenía la santa paciencia de desmontar no de todos los montadores se podían pero yo desmontaba los cuerpos sustituía el trozo de nylon montaba un nuevo cuerpo siempre aprovechaba en los cuando las moscas venían de determinados montadores que me permitía hacer eso siempre aprovechaba la pluma pero de poner la pluma para mí era una asignatura una asignatura pues que no tenía aprobada todavía por supuesto no tenía ni ni portamobinas ni ni pinza para hacerlo ni nada y esos fueron mis mis comienzos casi de pura necesidad para tener esas moscas de hospital no posteriormente ya debió ser 78 79 el contacto con luis antúnez y los inicios de aem conté muchas veces la historia como contacte ya sentía un interés importante por la cola de rata contacte con luis antúnez y fue justo los preámbulos en ese momento en el que él y algunos otros procedentes del pence era un club que la pescadores españoles de mosca seca pues se hicieron una una escisión de este club que era un club muy selecto realmente había gente casi toda la gente muy aristocrática muy de dinero muy selectivo poco dado a la divulgación y bueno pues ese contacto con luis antúnez pues fue capital no sólo para mí que ha sido mi maestro directo sino yo creo que para la pesca por supuesto para la ex que os voy a decir y para la pesca mosca en toda españa no en esa época había muy poquitos pescadores en esa época yo aprendí de la mano de luis antúnez que no era un gran montador pero hacía mosca muy efectiva en su trabajo en un taller que tenía en la calle de pío no daba cursillos y estas moscas que veis en la fotografía no todas son de la misma época son de esa época más menos no muchas de ellas son los los primeros intentos válidos de imitar moscas montábamos teníamos una reunión no sé si era todas las semanas o cada 15 días íbamos a verle cuando él terminaba su jornada en el taller en su despacho nos contábamos hay cinco o seis alumnos y le llevábamos las moscas que habíamos conseguido montar en nuestra casa y alguna de estas que veis en la fijo que fueron que fueron moscas que que fueron enseñadas al maestro porque era de lo que nos sentíamos verdaderamente orgullosos nada de haber colocado unas alas a una mosca no puedes pasar gonzalo porque yo creo que había algunas más esto es un estas moscas no son mías esta no voy a decir el nombre porque luego me me crucifica son de un niño esto lo ha montado o lo montó alguien por lo menos las masas perpénticas las montaría pues tendría 12 o 13 años y las he puesto un poco primero porque le tengo muchísimo cariño y segundo porque éramos tremendamente innovadores y atrevidos salíamos de que no había nada y en muy poco tiempo pues fijaros a la de arriba a la izquierda os diré lo que es porque seguramente no lo adivináis es un pez hecho con plástico fundido un tincel pegado unas aletitas se ve solo la de un lado hay unos cuantos pelos la cola y lo que había era una una ambición unas ganas de una sed de aprender que se mostraba en todo esto no la de abajo a la derecha que ha seguido una máxima muy muy antuniana que es la la de la luz transmitida no y casi todas las moscas de luis antúnez y familia diría que tienen siempre tinceles bajo un sanordace bajo un o por encima cuando es un dugging por encima no por esa teoría que yo creo que es muy buena de la luz al reflejar la luz del tincel pues hace creer al pez que la luz viene del otro lado del cuerpo no son bastante bastante transparentes no hay otra otra foto gonzalo que me he permitido poner si avanzas y espera que es que me estando no sé por qué no me va a ver perdón eso de esas esas maravillas de ahí ahí hay dos dos streamers arriba con uno de ellos concretamente con el de la izquierda que pesca uno de los black bars más grandes que pescaba en mi vida día dos kilos y medio más en el bar de la geasora hace muchísimos años pero nos atrevíamos con todo el de abajo a la izquierda quería ser una libélula y lo otro pues claro veíamos las maravillas en las vistas y los americanos de esos popes hechos con con ciervo y bueno ahí nos atrevíamos con todo no imitar todo estas moscas ser siempre indulgentes porque estamos hablando de que tienen 40 años 38 40 años aproximadamente en esa época que iniciamos el montaje la escuela había dos escuelas fundamentalmente la francesa y la inglesa la inglesa era mucho más de jalfos de la moscas eran bastantes perpénticas sin embargo los franceses eran más finos con los corales los franceses montados muy bien ya conocían el culo de pato hacían ninfas muy preciosas y las revistas de la época de la época de aquella época eran con un nivel un nivel buenísimo y yo creo que a todo digamos los que primero quitando los que ya estaban antes pero la primera fase de la expansión de la de la pesca mosca digamos que yo creo que todos nos adaptamos a la escuela francesa y bueno pues de las célebres que conoceréis muchos de las reuniones que hacíamos las cafeterías pervenen la dos pasos me recordaron el otro día que yo no lo recordaba pues de esa convivencia de ese aprender nosotros aprendimos unos pocos fuimos los primeros discípulos de de luis antúnez y de la ems y luego éramos nosotros los que transmitíamos no porque era maravilloso de la transmisión que había no había en youtube y cosas de esas que te enseñaba alguien o ibas de culo no porque tampoco había buenos libros pues en esa época bueno yo estaba más o menos sería de la edad de gonzalo quizás un año más o algo así estaba canino no tenía un duro pues pues y un vicio que no es que fuera elitista pero no era barato entonces había que comprar cañas había que hacer desplazamientos materiales que compraba un ferro extranjero y la verdad es que la idea me la dio luis antúnez porque no haces una serie de moscas y vendes moscas y tal bueno yo me lo tomé en serio y entonces ahí nacieron las la primera serie que hice de 12 moscas tengo estos restos que me los regaló además cuando me invitó juan de libres a su programa de televisión migrangel alonso de zaragoza me regaló me mandó estas estas moscas porque yo conservo muy muy poquitas cosas y como veis tiene el prospecto eran unas moscas bastante bastante cutres también es verdad que les acaba de pasar 40 años por encima y eso se nota pero había una cosa que siempre fue mi obsesión que fue el equilibrio en la mosca si os dais cuenta en esa tuxa indispensable está equilibrada eran moscas que posaban bien que no cabecearan y yo siempre puse mucho interés en que en que no sucediera eso aunque la mosca se presentara se presentara bien no estas moscas no fueron las pioneras las pioneras que desde mi conocimiento fue una serie que me debió de ganar por pocos meses que fueron las moscas lea eran de león eran todo efémeras con alitas con lo de las alitas yo lo llevaba muy mal porque me hacía tardar mucho en montar solo tenía yo creo que dos moscas en mi colección con alas en puntas de jaque y las lea casi todas tenían puntas de alas de puntas de jaque pero duraron menos que las mías no sé qué fueron de ella pues esa esa fue la primera serie de moscas secas que yo recuerdo y que yo conozca apareció en esa época en en españa luego fueron las mías a muy pocos meses y luego bueno las mías duraron unos cuantos añitos tres cuatro años quizás y luego ya empezaron gente del nivel de de rafa del pozo y de javier pereda empezaron a sacar sus moscas ibéricas las naya de las no sé qué las no sé cuántos y eran una verdad una verdadera maravilla no me retiré por por culpa de que me arrasarán como competidores me retiré por otras circunstancias no por otro cambio en la vida y por tomar otro otro camino diferente no si podemos pasar a la siguiente esta serie de moscas de la cual sólo conservo esa esa colección aquí yo ya amplía a 20 los modelos y de esta ya me siento más más orgulloso porque realmente está mal que yo lo diga pero yo las veo y digo joder pues para tener 38 39 años yo todavía me iría al río con la mayoría de estas moscas y estoy convencido de que hoy en día pescaría estoy segurísimo vamos era una colección más completa yo creo que ya en mi última época hice una tercera colección que ya que eran no recuerdo si 40 o 45 la tenía muy bien presentada en una caja y se la presté a un socio y amigo que habla muy bien inglés para llevársela a una feria y fue la última vez que la vi pero en fin fue una gran pérdida pero bueno de momento me ha quedado esta y ahí podéis ver un poquito los los montajes no yo creo que en la última época profesional mía yo ya empecé a montar con no con colgaderas genéticas pero sí con 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 cuellos de gallo mez claro las primeras moscas las hacíamos con cuellos cuellos chinos o cuellos de la india yo recuerdo que la mayoría compraba los 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 brown los los rojos y los demás siempre los compraba crema y yo mismo hacía los yo mismo hacía los los tintes con tintes de peluquería y conseguía dos o tres tonos de gris es bastante aceptado pero claro unos cuellos que eran deplorables eran muy baratos pero al encontrar plumas pananzuelos del 20 pananzuelos del 18 era era jodidísimo era era muy difícil y tenía un rendimiento muy malo si haciendo memoria realmente cuando al final yo monto con con mez pues la serie también dio una una buena subida en una buena subida en su nivel teníamos un problema en esa época que hoy lo hay en mucha en mucha menor escala que era el de los anzuelos los anzuelos eran un auténtico desastre o bien eran muy fuertes lo único que se encontraba en las tiendas aquí era el mustad 540 y el que se usa y se sigue usando para para mosca ahogada de de paleta el 39 85 no sé no me acuerdo ahora de la referencia pero con anilla sólo estaba el 540 540 era un desastre porque pesaba muchísimo yo si montaba las moscas en el 20 si lo usaba porque además era muy resistente pero luego era imposible que un hackley encima de mala calidad te soportará una una mosca y tienen o tenían muchísimos problemas de apertura de apertura de anzuelos pero un poco en que le vamos a hacer es lo que es lo que había no las fotos no son buenas las he hecho yo aunque mejora últimamente un poquito pero no no da muy bien el nivel ni la iluminación pero bueno yo me sorprendido al ver las fotos de hoy la gálica 30 y recientemente he visto algunas publicadas y dijo joven pues ésta se le ha oscurecido también han variado algunos tonos de los de los materiales se le ha oscurecido bastante el cuerpo pero yo la veo ahora mismo una mosca plenamente plenamente vigente y que como dije antes me atrevería me atrevería a llevarla a llevarla al río no ahí me parece que ya únicamente queda lo que es la la tricolor el otro día me preguntaba gonzalo si la tricolor la había inventado yo y no en absoluto yo lo que hacía era copiar y al común condenado y la tricolor en la que nosotros en aquella época conocimos fue la famosa tricolor de presón angui resón creo que era el nombre y era una mosca como ésta pero con dos diferencias una no tenía acercos no tenía cola y dos los hacles eran los tres hacles que llevaba un gris oscuro en cabeza un brown o rojo en el centro y un gris más claro en la curvatura la original eran del mismo de la misma longitud los hacles y yo en mi obsesión por el equilibrio iba decreciendo la longitud de las fibras de los de los hacles y la verdad es que fue una de las moscas que más que más que más que más me solicitaba me pedían a lo mejor una colección pero luego me pedían oye m5 m10 moscas tricolores y hay una cosa muy curiosa es que yo no creo que no lo he vuelto a poner desde esa época le hemos empezado a coger manía por lo menos yo a las moscas muy cargadas de hacle porque nos rizan mucho el bajo por lo menos a mí y prácticamente hace años decenios que no pongo que no ató una una tricolor en en mi bajo bueno pues en cuanto a lo que son las las moscas apolinarios que empezaron calculo que en el 78 79 y murieron en el 83 pues ahí fue toda su andadura para mí fue una experiencia profesional muy gratificante es el trabajo que he hecho que más me ha gustado en toda mi vida empezó como una forma de ganar unas pesetillas para poder ir de camping en semana santa y a pescar y comprar una caña o cualquier cosa que necesitara un badeador y realmente al final yo me casé en ese año en el 83 en el mes de julio y mis ingresos exclusivamente procedían del montaje de las moscas es decir yo recuerdo que dividiendo porque no toda la temporada era constante pero dividiendo tenía o conseguía un salario equivalente al de al de mi mujer con lo cual pues nos casamos luego la vida da esas vueltas yo en octubre empecé a trabajar ya en una nacional en cano completamente ya fue una cosa que me desligué me desligué absolutamente y hasta bueno me desligué de todo me desligué de la bastante de la pesca aunque seguí pescando me desligué bastante de la es me fui a vivir a los tres años de casa me vine a vivir aquí a abrense y mi vida profesional pues en ocasiones ha sido convulsa me ha requerido mucha dedicación tres hijos y tal y tanto la por supuesto el montaje comercial la pesca siempre que he podido con los niños pequeños mucho menos pero cuando han crecido siempre he mantenido un buen nivel y muchas jornadas de pesca y también ha sido una época en la que yo y se también me trago un poquito la tierra para todo el mundo incluso para la propia aems no he seguido militando pero siempre en la distancia hasta que últimamente por otros motivos y porque también puedo tener más tiempo y más dedicación pues le estoy dedicando estoy mucho más soy un socio más activo todo esto que que veis ahora pues son mis moscas de ahora más o menos es decir que ahora pues soy un montador que mis moscas pescan pero como como tanta gente no hay una cosa que es que hay una cosa que es muy de comentar en lo que se refiere al montaje lo mencioné antes que es la aparición de internet la aparición de youtube yo esto lo comparo un poco con el mundo de los magos los magos y la magia imaginaros que los magos publicaran todos sus trucos pues la cosa perdería perdería bastante no pues con las moscas ha pasado lo mismo antes en estos comienzos hacíamos una mosca a lo mejor que fuera con pelo de ciervo recortado y no teníamos ni pajolera idea de cómo se había montado eso yo venía alguien y te decía cómo se había hecho eso o te enseñaba a montar o no lo podías en toda tu vida que estuvieras investigando no sabías cómo habían conseguido poner los pelos o hacer esos cuerpos o colocadas y las plumas y ahora con ahora no ya yo creo que esto vendrá de ya de hace 12 15 años quizás lo de youtube y ahora pues claro cualquiera se pone la primera es una ruina la segunda mejora la tercera ya va tal y la quinta o la sexta pues ya estás obteniendo lo que lo que pretende y ahí hay una selección que he hecho que he sacado de mis cajas y la verdad es que como veis más o menos monto lo que todo el mundo estamos estamos siendo muy muy homogéneo yo creo ahora mismo en el montaje no tiene mucha influencia youtube mucha influencia el facebook y casi todos estamos montando montando lo mismo yo aprecio veo muchas moscas tengo muchos libros de moscas y veo muchos blogs y muchas mucho de youtube y mucha historia porque me encanta y solo me paro a veces bueno primero cuando ves una proporción como dios manda y me gusta ver alguna innovación se ven pocas si se ve mucho mucho tuneado es decir poner o hacer moscas muy curiositas pero para el pescador más que para las más que para las truchas no yo he tratado de serlo podéis ver a través de mis montajes pues bastante esquemático bastante sencillo si hay dos maneras de hacer una mosca siempre voy a montar la más sencilla no soy bastante perezoso no como el amigo joaco que igual se pasa ahí con una mosca poniéndole los pelillos del sobaco a lo mejor una tarde no yo no yo soy me gusta no me gusta entretenerme demasiado soy perezoso es una mosca que da demasiado trabajo y voy a pasar la página de mi guión si hay esas dos fotos pues un poquito un ejemplo a la izquierda una recta que siempre fue para mí una mosca soberbia empezando por la izquierda la tercera es una mosca tal cual figuraría en mí en mi primera serie incluso y bueno pues este mundo es una una verdadera maravilla no porque de una mosca fijaros y se pueden hacer más variaciones la de la izquierda está en parachute y lleva un palmer en el cuerpo y un indicador para verla bien la segunda por la izquierda solo lleva el parachute la tercera digamos que es la la tradicional y la cuarta tiene algunas algunas modificaciones un poco me refería a eso no creo que es así que es una mosca que aporta algo diferente sustituido está sustituido a la lana roja ya hace mucho tiempo que no uso lana que también ponía materiales más ligeros para que no sé para que no se empapará tanto y pesará tanto pero en esta le he puesto fuam las he probado esta temporada pasada y me han pescado divinamente y la última esa que lleva al fondo de las cuatro la de la derecha está hecha con con plan yo el plan que me perdone mi amigo calambres que se queda por ahí todavía no le veo las grandísimas ventajas a lo mejor es porque las patas que yo tengo no faltan flotadores pero no me resulta tan flotón como como se cuenta pero bueno voy a seguir intentando y la foto de la derecha pues lo mismo la maravilla de afición que tenemos algunas de estas antes hablabais de almendra algunas de estas se han curtido allí y hacía un comentario al principio que hago ahora no decir los barbos empezaba a pescarlos hace ya muchos años soy bastante autodidacta y disfruto mucho pescándolos he notado que les echaba cualquier cosa y si estaban de comer se la zampaban y ahora están muy finos y hay que bajar a moscas ahí hay hormigas montadas en un 20 a suelos resistentes evidentemente y la misma mosca independientemente de los tamaños refiriéndonos a un mismo tamaño tiene tropecientas mil variantes para ser montada y yo que voy con bastante asiduidad al barbo no funcionan todas no funcionan todas todos los días hay días que una en la jefa y dice bueno ya tengo la imitación jefa de las de la hormiga alada pero en la siguiente excursión resulta que ni de coña se la comen entonces cambias a otro modelo con el abdomen extendido o hundido o barnizado o barnizado con barniz de uñas negro o las marrones me están dando últimamente muy bueno y bueno esto muy buen resultado y esta es la maravilla que tenemos no que cuando no podemos pescar que yo creo que sí que es cierto que es lo que más nos gusta pues poder disfrutar de todas estas cosas pues es una es una maravilla no gonzalo si quieres puedes poner la siguiente esa es una mosca que yo le tengo mucho cariño porque creo que es mi único mi único invento eso es un pitillín a la neutra la mosca puede ser muy polivalente puede se la puede comer una trucha yo creo como típtero se la puede comer como una hormiga también pero está parida y concebida para como imitación del famoso pitillín castilla en león sobre todo vamos que es donde más voy de castilla pues en los meses ya de septiembre octubre sobre todo pues está muy bien y yo que soy un culo inquieto pues he hecho mil limitaciones después pensando que copiando siempre lo que vemos esto es estupendo y al final he regresado a ello y está quería deciros que yo creo que es la única mosca que yo he que yo he creado he versionado muchas ellos fusilado casi todo pero esta sí que es sí que es propia no partiendo de una doble collera si veis en la foto el hackle trasero está a la parte de abajo vencida hacia adelante eso es una una consecuencia de las cajas de foa aunque tienen cosas buenas y cosas malas como esa esa mosca está ha perdido mucho equilibrio por guardarla en una en una caja de foa y bueno esa es mi creación no tiene nombre cuando remitiéndome otra vez a a los años a los primeros años setenta y siete setenta y ocho cuando todo el mundo aprendía a montar todos a mí no me dio nunca por ahí pero mucha gente quería pues ponerle un nombre a su mosca de descubrir un tipo de montaje estaban los montajes de de voz estaban los los funel doom con los hackles avanzados entonces entre nuestro grupo de montadores había siempre una inquietud por por tratar de sorprender al mundo y hacer algún descubrimiento yo me conformo con haber con haber copiado como un como un como un descosido y bueno eso tiene una una explicación y es que yo nunca he sido ribereño nunca he tenido la suerte de vivir al lado de un río hablo de un río de promoción río de moscas para mí el ejemplo son los ríos de castilla castilla león y castilla la mancha son ríos de eclosión y la mayor felicidad para un montador que por lo menos para mí es estar pescando una temporada en el mismo río y no pescarlo y el coto de cerezales en final de septiembre y hasta el final de septiembre del año que viene no vuelve si no puedes poner en práctica cosas que se te ocurren que te surgen esto es grande esto es claro esto es muy amarillo esto es menos amarillo la gran ventaja y la gran suerte y la gran envidia envidia que me produce el poder estar a pie de río y tener la oportunidad de modificar los montajes y a base de prueba error llegar a a conseguir una imitación una imitación triunfadora y poco más podría estar aquí mucho tiempo y veo que me extendido demasiado que dejar a mis compañeros y la última foto gonzalo pues eso recientemente va a hacer un poquito de publicidad recientemente pues que un poco influenciado por por mi amigo y agente el amigo no es broma lo de gente si luís quesada pues que me sugirió que volviera a hacer una serie de mosca yo dije que ni de coña me iba a poner ahora montar que lo que no quiero disfrutar de la vida y pescar no estar montando no tengo esa esa necesidad pero sí que bueno pues con un empleado que tengo persona artista pues he parido estos estos cacharros que ahora lanzó al al mercado me hablé con mi que esta mañana me dijo que en esta semana que entra ya está la web disponible y bueno ya no sólo un tema de negocio es un tema también que me agrada mucho siempre me agradó mucho el mundo de la pesca y hubiera sido me hubiera sido para mí una buena profesión no sé si os lo dije pero yo no creo en la reencarnación pero si me reencarnará y tuviera la suerte de reencarnarme en mí mismo que no me importaría cuando tuve que tomar un poco un poco más edad que la que tiene ahora gonzalo ese camino que ya me llevó a trabajar una empresa mundo digamos normal y dejé por un lado el camino del montaje y de la pesca de forma profesional si me reencarnará en mí mismo pues aseguro que exploraría sin duda ese ese camino y nada agradecer vuestra vuestra atención y no os aburro más dejo a mis compañeros que diré a joaquín herrero que que me enamoraron sus sus moscas y sus artículos en danica que seguí que me hicieron recorrer de pensamiento todos esos pequeños ríos de de la llanura castellana y le he fusilado moscas pero vamos me encanta como como montador y estoy deseando oírle y a gonzalo pues que decirle también que a gonzalo le acabo de conocer no le conocía veía en facebook de de cuando una mosca si llama la atención porque está muy bien montada pero en cierto punto me ha recordado a mí estudiando de la enorme afición que tiene y tal pues nada le deseo mucha suerte es una pena que no se llame joaquín que sus padres se equivocaron y le llamaron a gonzalo en vez de llamarle joaquín pero bueno no se puede tener toma en la vida pues nada muchísimas gracias ha sido un placer ahora para vosotros bueno pues muchas gracias joaquín y ahora me toca a mí que bueno esa es la cara que tengo ahora de lo nervioso que estoy bueno yo tuve la suerte de empecé a pescar no a mosca mi padre pescaba siempre siempre había sido pescador tradicional y bueno yo empecé pescando con cebo como todo pescador tradicional y poco a poco de repente mi padre tuvo un viaje internacional y vino a casa con una caña de mosca entonces yo dije el coño hay algo más detrás hay otras formas de coger las truchas tal y me metí un poco luego os contaré cómo a este mundo que me apasiona y del cual he aprendido de gente que ahora considero muy buenos amigos como pues el joaquín alfonso paco lizarraga las moscas de paco azorero también está bueno es que es sois tantos que vamos podría hacer una lista y empezar dos horas dándole gracias y esto no son los oscar ni los goya entonces bueno agradeceros a todos lo mucho que me habéis ayudado para empezar la charla a mi padre porque me metió en la pesca no a mosca luego ya le he transformado yo y a la pesca ninfa y bueno cuando yo empecé empecé más o menos como como ha dicho apolinario con facebook con facebook y youtube yo empecé si os veis por aquí las ninfas estas de aquí abajo pues era lo que montaba yo más o menos hoy he encontrado de chiripa una imitación de gusano a la miel también que usaba para las arcoiris y eso era lo que montaba yo principalmente para para pescar las arcoiris luego un día vi un vídeo por ejemplo de rodani de una hormiga semi realista que juaco me perdone y me dio un poco pues por montar cosas como realistas así de este estilo con pelos de escoba con goma eva de los chinos y con lo que podía pillar a mano como veis mi caja y mi torno tampoco eran muy muy buenos que se diga y llegado un punto de repente me dio por montar este bicho que hay aquí abajo que ahora gracias a dios lo monto algo mejor el paralinfo de paco que gracias a él y alfonso y a joaquín fueron los tres primeros a los que conocí y los que más me han ayudado a lo largo de la corta trayectoria que tengo en comparación con dos compañeros a mejorar porque me enviaron muchos materiales y bueno pasé de no tengo la primera yosu que hice pero bueno en poco tiempo más o menos me conseguí defender luego os quería contar a mí me gusta montar de todo o sea la fiebre que hay hoy en día de los montajes sencillos montajes todo en cdc no sé yo veo muchas influencias extranjeras y no sé a mí me gustan tanto montar moscas clásicas la yosuflai es una mosca que me encanta montar tricópteros bueno de todo sobre todo montos secas streamers me gustaría aprender a montarlos bien porque la verdad que soy un poco negado para eso y ninfas bueno las ninfas era una de las cosas que quería comentar porque hoy en día montar mucha gente lo reduce a hacer perdigones y para mí los perdigones sinceramente son son moscas son muy eficaces yo las uso pero no tienen hay un misticismo con el montaje de los perdigones que realmente yo creo que no es real o sea un perdigón tanto el gasolina el de aquí el del que quieras te va a pescar pescará más o menos pero te va a pescar yo creo que lo bonito del montaje realmente es buscar una solución a un problema que tienes o sea tú estás teniendo una trucha o un lo que sea mira aquí abajo si os fijáis hay una foto eso es un percasol eso lo cogí con un perdigón o sea son eficaces de narices pero pero bueno que me oí por las ramas es un poco eso o sea los perdigones realmente han quitado el misticismo de buscar la solución al problema y encontrar la mosca que poner en el momento en el que la tienes que poner y estar en el sitio adecuado con la mosca adecuada y todo toda la magia digamos que tiene este mundillo yo por eso por ejemplo llevo perdigones sí pero me gusta mucho montar ninfas sin peso bueno ninfas raras con pelos y con transparencias me influyo mucho yo también he copiado mucho y copio mucho paquito creo que está por ahí y según él soy una impresora y bueno copio mucho de americanos los montajes de saltamontes americanos ninfas sin peso luego me gusta mucho la escuela italiana de los falsos hackles de bueno plecópteros intentar adaptar montajes clásicos un poco a cómo se pesca hoy en día con el cdc y tal y me gustaría tener la oportunidad de poder de poder usar más mis moscas pero bueno eso depende de de a ver si el 17 de marzo me sacó el carne de conducir y poco a poco las puedo usar más luego también quería comentar la frase mítica que se oye a mucha gente decir de yo pesco con tres moscas estoy en total desacuerdo con eso y creo que el montaje no existiría si realmente con tres modelos de moscas podrías descubrir toda la temporada porque digo esto las situaciones bueno lo habréis vivido todos muchas más veces que yo seguro pero las situaciones de estar en el río sobre todo cuando cuando tienes truchas temándose que yo las he vivido pocas veces pero pero si no tienes la mosca joaquín que está ahí mirándome lo sabe perfectamente tienes que llevar la mosca exacta yo llevé una carriona a pescar con él y por no llevarla en parachute fallaba el 90% de los peces que subían tengo una historia también por ejemplo en Estados Unidos pescando en una eclosión de caenis había dos truchas muy grandes que no conseguía no conseguía y como veis en la foto esta de la sudadera puse todo lo que se me pasaba por la cabeza y al final con un tricóptero así me rechazaban tal y con una ninfa una ninfa de estas pequeñas como la de esta diapositiva de la izquierda pues al final la conseguí engañar pero bueno poco más que yo os pueda decir yo soy el novato de los tres y lo único que os iba a decir si os apetece vamos os iba a hablar de que yo las moscas que más uso son la oreja de liebre porque es una mosca genérica y bueno cuando llego y no veo ningún tipo de eclosión ni nada del río y no sé qué poner pues normalmente siempre me gusta más pescar al agua que pescar a ninfa luego uso también mucho los tricópteros tanto de becada como de ciervo y bueno los streamers ahora es un mundo en el que me estoy intentando meter y poco más que contaros si queréis luego os pondré por el chat el enlace a mi canal de youtube por si os interesa que bueno voy subiendo de vez en cuando montaje de alguna de las moscas que hago y tal porque yo aprendí con youtube y creo que hay mucha gente que empieza nueva y que hay vídeos que les puede ayudar a mejorar sobre todo eso yo al principio me acuerdo que antes de que abriesen tiendas como pudo ser por ejemplo de Freight Center que daba gente a montar todos los viernes yo no no tenía nadie con quien comparar ni nada simplemente era por redes sociales pues con Joaquín con Paco con Alfonso y la verdad que al principio me costaba más entonces eso yo subo ahí de vez en cuando algún vídeo para intentar no enseñar porque yo creo que no puedo enseñar nada pero para intentar dar a conocer la forma en que yo hago determinadas cosas y si a alguien le puede valer pues espero que le sea de ayuda y poco más con los nervios ha sido muy rápido entonces le toca al tito Joaquín bueno pues me presento soy Joaquín Herrero y llevo pescando desde que bueno desde que tengo uso de razón creo desde que 5 o 6 años que me llevaba mi padre y a mosca empezaría en la adolescencia en el 90 empecé a pescar y a montar ya digamos a pescar a mosca exclusivamente todas las especies y a montar empecé también ese mismo año y desde entonces pues la cosa ha ido a más claro a ver mi faceta de montador está claramente influenciada por mi por mi faceta de pescador o sea yo pesco muchísimos días al año y en muchísimos sitios y en ríos diferentes entonces en mi colección digamos en mi bagaje de moscas hay de todo tipo porque pesco en todo tipo de ríos desde ríos de montaña hasta los que tengo más cerca pequeños ríos de aguas lentas caliza con mucha vegetación subacuática y cada río y cada cada río y cada trucha te pide te pide un tipo de mosca entonces mi colección es bastante amplia vamos mi colección mis moscas mi caja incluye un montón de de tipos de moscas entre otras cosas porque aparte de que pesco muchísimos días pues puedo pescar estar pescando al amanecer o estar pescando al anochecer entonces pues claro yo no pesco lo mismo con las moscas a mediodía que cuando está cayendo a la tarde y la luz es baja y se ve mal que era por ejemplo lo que se refería a Gonzalo cuando ha estado pescando conmigo que llevaba la mosca pero claro no la veía entonces un ensereno de la hostia se estaban cebando y el hombre tenía puesta la carriona pero en CDC con alas de CDC y claro no la veía y no tenía en parachute para poder verla entonces el hombre se estaba desesperando y nosotros con él porque no hacían más que subirle las truchas a la mosca y no veía la mosca y clavaba y sacó cuatro o cinco pero yo creo que debió fallar pues otras treinta o veinticinco porque no ve la mosca le subían y no veía la mosca entonces creo que lo que dice Gonzalo de que con cinco o seis modelos se puede hacer una temporada pues yo siempre digo depende si tú no vas más que a un río y solo pescas un momento concreto digamos el que solo baja al mismo río siempre y pesca a mediodía pues es posible que lo pueda hacer con cinco o seis el que se está moviendo por todos los lados como yo que pesca tan pronto en un río de montaña como en un río de meseta a pleno sol o en un río que es un túnel de árboles y no se ve una mierda tiras una danica del doce o en el diez y entre las sombras y hay veces que ni la ves entonces pues te ves obligado a tener una variedad muy grande no solo de moscas sino también de formas de montar esas moscas ya sea en parachute en emergencias con alas en CDC en pla o sea que entonces por eso digo siempre insisto en que mi faceta de montador está condicionada por mi faceta de pescador cuando te mueves en muchísimos ríos muchísimos días al año y en todo tipo de condiciones pues tienes que adaptarte y y y tu caja adaptarse a a todas esas condiciones entonces yo cuando empecé en el 90 hombre no son las condiciones que que encontró Joaquín Apolinario claro que entonces no había nada de nada ya empezaba a ver pero faltaban muchas cosas de vez en cuando salía algún artículo en las revistas pero poco o sea había profesor pesca caza pesca y de vez en cuando a lo mejor al principio de temporada había un especial un número sobre un artículo de pesca con mosca entonces te habías obligado bueno yo siempre desde pequeño me acuerdo que con 7 o 8 años iba a la biblioteca municipal y siempre caía un libro de tintín uno de asteris y lo que hubiera de pesca entonces en aquellos años de lo que fuera disciplinidos así que me leí toda la biblioteca y esa curiosidad y esas ganas de aprender han seguido hasta ahora según un año pasando los años y yo he podido hacerme con libros pues he comprado toda la literatura que había de pesca con mosca en español con todo lo que ha caído en mis manos de pesca con mosca en inglés en francés y bueno yo creo que lo bueno de esto es que nunca se deja de aprender siempre se está mejorando y siempre aprendes y luego siempre aprendes de todo el mundo como dice mi amigo Campe Javier Campechano más sabe el tonto en su río que el listo en el río Ager y eso es una verdad muy grande o sea yo siempre cuando voy con gente y voy a sus ríos o sea yo siempre escucho veo lo que ponen me dejo enseñar y luego a lo mejor ya cuando llevo un par de días o tres allí pescando puedo decir pues hoy si hiciéramos esto a lo mejor o esta mosca pero siempre aprendiendo de todo el mundo o sea nunca dejaremos de aprender y siempre se puede aprender de todo el mundo incluso de la gente que está empezando sobre todo cuando están en su río siempre es aprender del que está en su río y siempre hacerle caso y bueno en cuanto a mi faceta como montador pues empecé en el 90 y he tenido muchas influencias claro porque cuando estás constantemente leyendo y aprendiendo de todo el mundo pues vas cogiendo ideas de todos los lados yo empecé mucho con la escuela leonesia claro por donde yo vivo y la escuela pues de eso de jacles de alas en punta pluma med hice las guterman rayones de la paleta y luego pues poco a poco según iban cayendo materiales en mis manos ya te digo que al principio no era muy fácil encontrar de todo encontrabas algunas veces y luego pues cuando ya pues los amigos empezaron a tener carnet y algunos iban dorra a asquear pues ahí siempre pedía esa pinta y luego ya según ha ido pasando el tiempo pues primero por catálogo y luego por internet pues se ha podido hacer con he podido hacer con muchísimo material claro y luego pues claro digamos que mis influencias fueron esas recuerdo una muy grande que claro a mí me ha marcado ya no solo como pescador sino a nivel personal en el 93 conocí a Paco Lizárraga que yo estaba entonces en la asociación de pesca mosca de Castilla y León y vino vino por mediación un socio que estaba estudiando aquí y le trajo para montar unas moscas de salmón y recuerdo que al fin de semana vamos ese mismo al día siguiente que era sábado nos fuimos a pescar a Zamora al pueblo de mis padres por ahí anduvimos pescando lucios y claro ver de montar eso es otra cosa te das cuenta cuando a Dios le ha dado a alguien el don pues Paco lo tiene o sea nada más que se puso a montar ahí una mosca de salmón pues ya veis que bueno el hombre ha nacido para ello Dios le ha dado el don y el talento y luego ya según vas conociendo a Paco yo tuve la suerte de luego ya encontrarme yendo a pescar la roncal y coincidir con toda su cuadrilla y ya empezar a ver sus moscas como siempre Paco que es todo generosidad siempre regalaba y yo me acuerdo pues eso tener ahí en mis manos las primeras yosu los primeros tricosteros de culo de becada que eran como un tesoro las ponías ahí y dos veces contadas y con más miedo que la hostia y entonces empiezas a aprender ya pues una mente como la de Paco claro Paco es un innovador en todo en materiales en conceptos y para mí ha sido una de las más de las influencias más grandes en el mundo del montaje claro de hecho aprendí sigo aprendiendo de Paco y me encanta verle cuando cuando trae cosas nuevas porque es la hostia no no dejará nunca de innovar y luego pues claro en 31 años ya que va a hacer pescar una mosca pues vas conociendo mucha gente muy buenos pescadores y muy buenos montadores de los que vas aprendiendo claro cuando conocí a Alfonso y que ya estaba viviendo en Pirineos y aprendes mucho de de sus vivencias en Pirineos para pues eso para poder adaptar tus moscas todavía mejor yo ya las tenía bastante afinadas de pescar pues en el Alto Carrión en el Alto Pisuerga que iba mucho y sigo yendo pero bueno Alfonso está ahí todos los días pescando en Pirineos y claro pues todavía las tiene muchísimo más afinadas y ha sido también una influencia muy grande y luego pues eso internet claro se ha abierto internet y ya y ya es la hostia o sea no dejar de estar constantemente aprendiendo y en cuanto a mis moscas como decía Joaquín la suerte que tengo es que tengo los ríos muy cerca de casa ríos con bastante tucha y además que ríos con eclosiones muy grandes entonces yo he ido afinando muchos modelos que al principio ni conocía y que con el paso de los años y de pescar muchos días en el río empiezas a encontrarte con ese tipo de eclosiones pues las vas afinando y la suerte que tienes es que bueno pues como me ha pasado muchas veces por ejemplo con Paco que venimos del río y venimos en el coche divagando pues si no se veía o no flotaba lo suficientemente bien o si cambiáramos esto y pues eso me ha pasado muchas veces solo o sea en el río las tuchas te enseñan y vuelves pensando me cago en 10 esta noche voy a montar esto si lo cambio así y al día siguiente ir a probarlo con lo cual eso me da una gran ventaja en cuanto a lo que yo busco en una mosca principalmente es pues eso sobre todo flotabilidad en una seca estamos hablando visibilidad y luego claro muy importante que se asemeje al incesto que intentamos que intentamos imitar y a ver de cuando yo empecé ahora pues hay una gran variedad de de materiales que que han variado pero bueno yo desde al principio cuando empecé en el 90 las sedas gutermann estaban ya mitificadas y ya era difícil encontrarlas claro luego ha habido un grande con internet porque ya se pueden buscar en Bélgica en Alemania en un montón de sitios y pegó otro otro boom bastante fuerte pero entonces ya se encontraba muy mal entonces yo lo que empecé a hacer fue lo que más fácil encontraba eran materiales sintéticos de dúbines de antrón por y ya un montón de materiales sintéticos lo que hacía no encontrabas todos los colores era mezclar mezclar a veces entre ellos a veces con materiales naturales ir afinando tonos para ir buscando las imitaciones de los insectos con los que pescamos entonces bueno poco a poco con claro tres años y no sé cuántos días voy a pescar al año posiblemente no bajes de 120 solo a trucha entre 120 y 170 180 no lo sé nunca solo un año conté un poco por curiosidad y en julio dejé de contar y llevaba ciento y pico de ahí para arriba entonces bueno te da la ventaja de que constantemente estás puesto delante de las truchas en ríos que tienen muchas excursiones y que comen en insectos entonces bueno yo siempre digo que con otra mosca vas a coger pero siempre digo a la gente cuántas estás dejando de comer para mí es lo tal o sea yo creo que estas excursiones que hay de la pesca con mosca que lo importante es el equipo el pescado bueno lo importante primero es el pescador y luego tener una buena conjunción de equipo de que cuanto mejor domines el lance y los tipos de lances mejor o sea yo creo que al final tienes que intentar ser un pescador completo si llegas a ese momento pues tendrás muchísimas más posibilidades de enfrentarte a todo tipo de ríos y todo tipo de truchas y luego yo creo que si tienes una buena caja sobre todo si te mueves mucho lo que digo si te mueves poco pues no te hará falta nada pero si estás pescando en marzo en un río de Meseta de Castilla en julio estás pescando en Pirineo en agosto estás en Eslovenia en septiembre estás pescando ríos regulados de León o de Palencia y entre medias estás en todos esos sitios pues claro te enfrentas a muchas situaciones muy diversas y bueno yo creo que cuanto mejor surtida este tu caja pues mejor y más fácil te será enfrentarte a ello y luego sobre todo es eso hay que pescar hay que estar en el río cuantos más días estés en el río pues más feliz serás y mejor pescadas y nada más Las Danicas Joaquín que es que como no me has avisado bueno a ver vamos a ver a ver Las Danicas es un momento muy especial pero yo a ver a mí me gustan mucho porque entre otras cosas me muevo por sitios que no son fáciles de encontrar he buscado siempre mucho luego ahora he tenido mucha facilidad de poder estar en muchos sitios a la vez gracias a que yo cuando me encuentro con gente pues siempre me pongo a hablar con ellos sobre todo con chavales jóvenes y me he encontrado muchos chavales jóvenes en esos ríos por ejemplo de Danicas que están empezando a pescar a mosca o que querían pescar a mosca y te ven y están contigo pescando y tú les dejas la caña luego yo les ayudo a empezar les dejo cañas o valladores viejos incluso a montar cuando empiezan a montar pues les doy los materiales pues esto así las recetas entonces ahora tengo la suerte de como digo tengo una red de pequeños altamontes por un montón de ríos que me informan de todo claro no solo es lo que yo controlo que es muchísimo sino luego todo lo que y por ejemplo en estos ríos de Danicas pues les he enseñado a amar por ejemplo en las excursiones de Danicas les he enseñado eso pues a estar prospectando el río viendo las ninfas viendo cuando cómo van madurando cuánto les queda para empezar a excursionar claro ahora tengo información pues que se dice al día es un momento que me gusta mucho es muy espectacular hay que intentar siempre lo que yo digo coger los 10 15 primeros días de las excursiones que son las mejores pero vamos tampoco digamos que me gusta también pescar mucho por ejemplo en grandes ríos en grandes tablas con los primeros días de temporada con eclosión escasas pero con Danic con olivas me gusta mucho pescar con Rodanis incluso también con Pardón con Emergente Pardón me gusta muchísimo de hecho para mí es más efectiva que la mosca en seca y por ejemplo mucho pescar aquí en estos ríos donde yo frecuento muy cerca de mi casa las nectofrevias que son unas eclosiones de la hostia mueven mucha trucha y además se mueven espectacular empiezan a saltar en cierto momento a los imagos y es pues yo lo compararía con las Danicas incluso todavía a un nivel superior porque duran mucho más tiempo mueven mucha trucha y además es bastante continuado en el tiempo las eclosiones de Danicas algunas pueden durar tiempo pero normalmente más de una hora hora y media no suelen durar sin embargo tú puedes estar pescando con ectofrevios con imagos y estar cuatro, cinco, seis horas saliendo no una cantidad brutal pero bastante las truchas saltando comiendo cebándose como locas y disfrutas a tope entonces bueno para ese tipo de eclosiones también me gusta tener una variedad depende de qué tipo de ríos de la actividad de las truchas un poco adaptarme a esas a esas eclosiones pero bueno ya te digo que eso eso digamos que la necesidad es la que te obliga y a mí el río me obliga y las truchas me han obligado a diversificar y variar mucho y luego pues eso pues he tenido la suerte de conocer grandísimos montadores de los que he aprendido mucho y de los que sigo aprendiendo y tomar muy buena nota de todas sus ideas y sugerencias y otro poquito que voy afinando yo pues la verdad es que dan dan moscas bastante pescadoras ahora la verdad es que no me puedo quejar en cuanto a venta porque tengo muchísima muchísima demanda y también vendo también para extranjeros vendo para argentina por ejemplo porque un socio de de aquí de España va todos los años ha conocido gente en argentina que tiene pues hoteles rurales y tal que se dedican a la pesca me gustaron mis moscas y a partir de ahí estoy vendiendo también para argentina y aquí pues empezó un poco pues lo típico la gente que te ve pescar que ellos no sacan nada y a ti te ven sacando un montón pues con qué pescas tú de dar las moscas y empezaban pues eso me acuerdo pues las primeras veces porque te esperaban en el coche cuando tú llegabas a ver si les podías dar o te compraban las que tuvieras y así empezó poco a poco en un viaje lento pero bueno cada vez va más y bueno disfrutando sobre todo de la pesca o sea antes que montador yo me considero pescador y si tengo que renunciar algo renunciaría a quitarme horas y días de montaje y darlo todo como lo hago por ir al río que es lo que me gusta estar en el río en la naturaleza y disfrutar y si puede ser yo solo disfruto mucho pero también con mis amigos un montón y nada más bueno pues ya está bueno antes de que se me olvide tengo que decir una cosa Joaquín Apolinario desde luego yo me recuerdo haberlo leído cuando tenía 12-13 años comprar las revistas en el kiosco de Aens y salir ya anuncios de sus de sus moscas y y para mí claro me causó mucha inquietud cuando yo no sabía como dice él ha estado muchos años desaparecido cuando le volví a ver en Facebook me alegró muchísimo y luego ya cuando me dice que le gustan mucho mis moscas y eso pues fíjate suya es la leche o en cuanto a Gonzalo tuve la suerte de conocerlo con 14 años encima que vino a conocer a Paco Lizarga y luego ya me conocí a mí y traía las moscas y bueno para mí es un placer ayudarle porque además yo tengo que reconocer que si he visto dos talentos en España digamos de manos que digas Dios le ha dado el don son Paco Lizarga y Gonzalo Gonzalo tiene las manos ahora le hace falta muchos días de río que eso es muy importante para un montador o sea una cosa es ser montado de internet que ya vemos muchos y lo que dice Joaquín luego cuando ya tienes experiencia ves que esas moscas en el río va a estar complicado que puedas pescar con ellas por un montón de factores pero pero Gonzalo tiene las manos tiene las manos y la calidad o sea tiene el don o sea ha nacido con ello y ahora tiene que desarrollar tiene que ir tiene que hacer mucho río e ir afinando y haciendo su camino como le digo sus modelos sus moscas las que él prefiera para los ríos que vaya hay otro dicho raro de estos me comparas a Paco y me sacan los colores macho es una verdad muy diferente venga pues yo creo que ya por mí ya ha terminado así que si queréis a ver que dice Pérez damos paso a las preguntas y que la gente intervenga damos paso a las preguntas daros las gracias porque la verdad es que tener tres socios como vosotros en AEMS es un honor y bueno la verdad es que todos sois grandes montadores y habéis abierto un camino o estáis abriendo un camino como Gonzalo que es muy bonito y que tiene que seguir esto avanzando y todos disfrutando de montar de ir al río de gozar de estar con la naturaleza y disfrutar así que abrimos y de los amigos y de los amigos que haces en el camino pescando y montando que eso es muy importante tanto como la pesca abrimos micros preguntas por el chat por ahí bueno estos bandidos de Navarra que está José y Paco y Zarraga por ahí dicen que ¿cuál es el dubbing de la carriona? o sea están ahí han ido a pillar al pajo ese es una mezcla de tres dubbing de color amarillo mezclando tres dubbing para poder dar ese tono porque cuando yo empecé si Paco le habré dado la tira cuando viene a casa siempre coge algo ahí mezclo pues yo lo que hacía siempre tenía antes de empezar a pescar yo me compré el libro de Rafael del Pozo antes de empezar a pescar a mosca y me lo tenía empollado antes de mi primer día de pesca con mosca me lo tenía empollado de arriba entonces yo lo que hacía siempre cuando iba a pescar es recoger todas las moscas que encontraba me las traía en un bote vivas y luego al libro a reconocerlas y al torno a mirarlas en la lámpara a ver cómo podías a la luz del sol a ver cómo podías imitar los tonos y tal entonces pues muchos el pardón eran claro no encontraba los dúbines ahora ya es más fácil porque hay un montón hay gente que mezcla pero entonces no se encontraba entonces pues yo recuerdo haber encontrado esos tres o cuatro dúbines de mis primeros años montando en Cholo y compré un montón de tonos de amarillos y de olivas y oros viejos y mezclándoles me dio ese color luego así ir afinándolo y probándolo en el río la verdad es que es una mosca muy pescadora generalmente en toda Castilla y León porque pesca muy bien sobre explosiones de imitas y es una mosca que se da que se da mucho y en prácticamente todos los ríos tanto en los naturales como en los regulados qué jodido cómo se ha escurrido para dar la receta ¿eh? no la has dado mira visto no hay receta está en una bolsa y está mezclado como lo puedes ver míralo la bolsa no tiene me quiero decir que no tiene fabricante es madre ni guerrero como decía Paco dice yo me acuerdo que una vez dijo cada año hace una tonalidad o sea que no te preocupes por el duende de la carriona que cada año un peli más oscuro un peli más claro a ver Gonzalo de Paco que es un tío desmemoriado absolutamente que lo llevas un día al río y al día siguiente vuelve y no al mismo sitio y dice este es otro río ¿no? y eso ya no puedes creerte nada en cuanto a la memoria es el mismo tono de Dubin he ido afinando con algunos materiales buscando una mayor flotabilidad de hecho cuando he dejado de tener alguna de esas mezclas he buscado el sustituto todavía que flote mejor que coja menos agua y sea mejor a ver a lo mejor del que él conoció en el 95 96 97 al de ahora sí que puede haber una ligera diferencia de tono muy pequeña ya te lo digo yo porque tengo todavía del antiguo que es el que me sirve de base cuando voy a hacer y no hay prácticamente diferencia sino cuando vengas a casa ya te lo enseñaré no hay diferencia prácticamente es idéntico del antiguo solo que ahora todavía coge menos agua y flota mucho yo tenía una pregunta aquí en Apolinario bueno y para los tres cuando montáis moscas claro como profesionales ¿qué pasos dais para hacer 20, 30, 50 o 5 no sé ¿os fijáis un número o un pedido o cómo lo hacéis para que salgan todas tan iguales? ¿qué pasos dais para conseguir eso? porque a mí cada una bueno esto es de un padre cada vez que giro el portavoz yo casi ni me acuerdo pero yo sí que recuerdo que había días de preparar materiales y días de montar a lo mejor un día tenía una sesión de tres o cuatro horas montando yo montaba mucho mucho por la noche después de dejar a mi novia en su casa que solíamos estar allí en Plaza de Castilla cogía el último metro llegaba a mi casa y hacía una vida bastante nocturna a lo mejor montaba hasta las cinco o las seis de la mañana o me levantaba tarde evidentemente y entonces yo recuerdo que había días de preparar materiales preparar alas para poner las alas de la de Bor 921 una oliva que llevaba las alas entonces cogía de las partes de las plumas grandes y me dedicaba solamente a hacer a hacer alas clasificar hackles por colores por tamaños y luego pues no recuerdo pero conociéndome atendería a los pedidos tenía un mal común que me comentaba el otro día González que claro siempre tenías que vender las buenas y la que te quedabas era la que le faltaba un ala o siempre tenías una escasez para tus propias moscas porque bueno pues tenías que vender las que tenías imagino que atendería a los pedidos pero como digo como me conozco y por carácter seguro que procuraba adelantarme y tener un determinado stock yo ahora suelo montar series de las moscas conocidas a lo mejor hago más 10 o 12 y luego cambio de modelo porque me aburre cuando empiezo a hacer moscas para nuevas que voy a querer probar en la temporada tengo un número que es la media docena media docena de moscas yo monto para dos que mi mujer pesca también y con media docena de moscas pues nos da tiempo a probarla a que si funciona no llevar solo una y te la dejas en una rama te la lleva una trucha y se acabó la fiesta y entonces mi número suele ser la media docena yo más o menos por ejemplo lo que hago es pues lo lo que dice Joaquín pero yo en vez de seleccionar materiales cuando tengo que montar para alguien porque si monto para mí mi mesa es un caos monto de repente monto una micromierda en un 24 y de repente un varón en el 12 pero cuando tengo algún pedido o algo lo que suelo hacer es pues si tengo que a lo mejor montar 10 varones rojos primero monto las colas y el cuerpo de todos y luego monto sacualar y indicador luego alas lo voy haciendo como en series porque realmente pienso que es más rápido yo a ver de entrada a ver con el paso de los años ya tienes más o menos un poco hecho el método yo tengo ya las plumas distribuidas por tamaños para 14 16 18 12 20 para cuando necesito este tono coger ese tamaño y ya hacerlo a la mosca el CS más o menos ya lo tengo seleccionado también por tamaños y calidades y los dubines normalmente cuando estos dubines de mezcla que uso pues tengo como habéis visto bolsas bastante grandes que me dan para bastante por ejemplo como el de la carriona tengo otras 3 o 4 entonces tengo para bastante y ya lo tengo todo preparado y luego a ver para los montajes normalmente para mis pedidos pues a ver puede haber pedidos de todo he llegado a tener pedidos de cientos de moscas o por ejemplo para el argentino que le empieza a prepararlo en septiembre hasta octubre noviembre que ya o diciembre cuando van la gente que va para Patagonia y entonces ellos ya llevan mis moscas pues ahí digamos que voy preparando voy haciendo necesito yo que sé tricoteros monto y tengo que hacerle 30 de cada pues en los cuerpos de 30 luego monto las alas de 30 monto preparo los igualadores tengo 5 o 6 las alas de pelo de ciervo las preparo todas las monto todas seguidas y luego pues si es en parachute monto todos los parachutes y los collares y así voy por parte cuando es para por ejemplo para los pedidos de España pues bueno puede haber pedidos grandes o pequeños de gente que te pide 6 moscas para probar que hay mucho que bueno te conoce te ha visto pero quiere tener las manos las moscas en la mano y quiere verlas ver la calidad y ver cómo pescan tengo muchos primeros pedidos de pequeños y luego esa gente ves que a lo mejor a los 10 días las ha probado o las ha visto y les ha gustado han pescado y ya pide más entonces cuando son pequeñas uno te queda más narices con un pedido pequeño dos de esta dos de esta pues ahí pierden mucho tiempo pero bueno si lo tienes ya todo preparado pues acortas un poco ese tiempo y yo sobre todo lo que me tomo en el montaje es cuando yo voy a hacer una mosca ya tanto para mí como para vender es hacerla sin prisa nunca me fijo ni cronometro en el reloj entre otras cosas porque depende un poco de las circunstancias del día puedes montar y puedes tardar más o menos yo nunca tengo prisa yo siempre priorizo la calidad y yo cuando las moscas que vendo son como las mías o sea me tomo todo el tiempo que haga falta y si no me convence por algo esa queda para mí para mi caja y que vamos que mi nivel de exigencia es muy alto de hecho a veces digo joder cuando la veo en mi caja y me voy a pescar con ella digo bueno que cojones le había esta mosca para no meterla en el pedido pero bueno ya te digo sobre todo cuando estoy montando es montar sin prisa no me estresa tengo música un documental escuchando por ejemplo yo hice historia y me gusta mucho la historia y estar relajado montando y muy tranquilo y disfrutando de ello porque si esto es una carrera es una putada ya no disfrutarás para correr está en otros trabajos esto no esto hay que tomárselo con tranquilidad y lo que te dé el día te dé y hacerlo todo con mucha calidad yo afortunadamente sí que puedo decir que muy poca gente que me ha pedido una vez no ha vuelto a pedir o sea yo creo que el 90% de los que me piden una vez vuelven a pedir de hecho ves mucha gente nueva todos los años que te piden unas tucas para probar porque lo ves que a los 10 días sobre todo si el siente puede dar pesca está muy bien a pedir a mayores o sea que me gusta tener un poco organizado y tener un método pero a veces en los pedidos método no puede haber porque claro cuando te piden 10 moscas y son 6 modelos diferentes no puedes si lo tienes todo preparado bien pero no te puedes liar a hacer va monto los dos cuerpos de esta las dos de esta no ahí ya voy todo seguido y como me gustaría quería saber cómo es vuestra habitación de magia de montar cómo cómo es un montador de moscas la mía no es tan chula como la del señor Apolinario espero que cuando me jubile llegue a tener ese nivel echarnos un vistazo a vuestras habitaciones a ver cómo es la habitación de un montador yo puse una foto hace poco en Facebook muy trabajadita de mi montaje y hubo algunas personas que insinuaron dice sí claro pero detrás de la cámara está todo amontonado y hay un movimiento que lo lidera un señor un socio de de Coruña que que tiene que ir al extranjero para para ganar concursos de montaje de moscas coge avispas y les pegan suelos y cosas de esas y especialmente ojalá esté viendo el amigo Foco le voy a enseñar hoy por primera vez en exclusiva la otra parte de la habitación y aquí debajo tengo la biblia para poner la mano y jurar que no he echado más de media hora un ratito he echado y la verdad es que este es mi verdadero placer ahora lo que pasa es que se va a ver muy mal bueno esta es la mesa de montaje donde yo monto he estado montando muy poquito pero he estado montando unas pocas unas pocas moscas y la verdad es que lo tengo muy organizadito es un es un lujazo estudié mucho miré mucho por ahí ve cómo organizar las cosas he ido a cajones grandes no sé dónde estoy a ver espera que vea yo el grande ¿eh? no es que no sé lo que apunto he ido a cajones grandes esos son mis organizadores y mis porta herramientas y todo que está mal que lo diga pero son muy prácticos para anzuelos tengo mucho material ¿no? para tener las bobinas aquí están las famosas míticas a ver si pongo la la esta bueno míticas algunas ¿no? tengo muchos recuerdos muy queridos y algunos cuadros y luego el armario que es un lujazo hay cosas de pesca y cosas de montaje y utilizo tupper los tupper son una maravilla para la polilla para lo cómodo que es necesitas pues no sé si se verá cuellos o pieles o avestruz o no sé cómo enfoco por ahí las etiquetas las tengo que hacer nuevas y más bonitas y luego la parte que todo el mundo sospechaba que era un desastre pues no es tan desastre querido Joaco este es mi armario mi hoy de mi mujer de toda la ropa de pesca le puse unas unas fotos que imprimimos toda la zona de las cañas aprovechando no es excesivamente grande grande y luego aquí esta parte de la literatura parte tengo el desván lleno de revistas y de cosas y bueno tengo también como Joaquín también me he empapado todo lo que hay en castellano y luego esta otra parte de aquí a ver si la enfoco aquí es donde me gusta tener las bolsas de pesca preparadas para decirme voy de pesca y casi casi tengo que coger las bolsas preparadas porque hay muchas veces que no he ido de pesca porque no tenía las cosas las cosas preparadas bueno espero que le haya gustado sobre todo a mi amigo Joaco de Coruña madre mía bueno venga dale Gonzalo yo yo poco tengo que enseñar o sea yo mi cuarto en el que estudio vuelvo y hago de todo tengo ahí que no lo voy a abrir porque el mío sí que está sin organizar pero bueno esa etapa se baja y ahí es donde normalmente me pongo a montar poco más tengo los maletines ahí aquí uno que me regaló bueno aquí uno que me regaló Paco al principio y poco más Joaquín ahora tiene tela también sí bueno yo no lo tengo tanto como el señor Apolinario espero que cuando llegue a la jubilación tenga un cuarto como el suyo a ver no sé si lo veis esto es una boardilla entonces aquí tengo la mesa de montaje la he hecho en L para poder tener todo bastante bastante a mano y bueno ahora la veis muy colocada ayer estaba hecho un desastre porque estaba montando varios pedidos y Pérez me dijo mira a ver si la desentas que eso no puede ser y gracias a Pérez la tengo toda colocadísima ahora bueno aquí veis enfoca la bola Joaquín que no se ve que te estás enfocando a ti dale al revés a ver sí a ver ahí empecé como te la enseño a ti esto es una boardilla ¿no? no pero espera Joaquín que la has cerrado la cámara esto hace como el dubbing lo está ahí echando ahí sí es un especialista te dice pero ahora 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 sí ahora sí que pillada sí señor bueno esto es el cuarto montaje está en una boardilla esto es el digamos el rincón de la pesca como esto es la castilla fría lo más importante para acá sobre todo por las mañanas para no tener que encender la calvación una estufa de Pérez para calentar el riñón y montar con el riñón caliente y luego aquí tenemos tenemos la L la L esto está en una L para tenerlo todo a mano digamos que más o menos la mesa tendrá dos metros y medio o tres de largo y la L tendrá otros dos aquí está el rincón de las sedas vale aquí pues moscas el culo de pato el pla y así puedo yo chatear un poco más pla pelo de ciervo jacles cuellos y colgaderas cuellos plumas pelos hay un poco aquí pues hay pluma de gallo de león un poco está todo colocado foal materiales sintéticos y luego pues aquí uno de los tornos que utilizo y luego estas son las cajas de anzuelos aquí hay también pluma seleccionada por tamaños culo de pato pluma de gallo de león que estoy usando en ese momento que ya he sacado de la carpeta pues bolas de doradas cuerpos de tusteno uso un foco y dos lámparas y luego pues diversificado ahí un poco todos los materiales lluvines artificiales lluvines naturales pues para post para los postes brincas y aquí pues un poco de todo para tanto los rayones como sedas como material para montar perdigones y luego un regalo de Paco Maravillas para poder colocar todas las bobinas y con cajones y mi biblioteca está este otro lado vale ahí están todos los libros español en inglés artículos de pesca de revistas que fui colocando revistas extranjeras inglesas francesas un poco de todo y luego digamos que el material de de cañas y tal lo tengo aquí en este armario vale lo que aquí tengo toda la reserva no sé si se verá y las cañas están en este otro huevo ahí están las cañas de pesca la maleta de viaje y más material de montaje que está ahí y luego para cuando vienen los amigos tenemos la sala de cine televisión gigante con barra de sonido para ver aquí vídeos de pesca un poco para que veáis esto poco a poco se irá apareciendo a la habitación del señor Apolinar hay que dar lo que dice me da mucha envidia a mí pero bueno a ver una pregunta hacen por aquí las moscas de Paco dice a qué nos referimos cuando decimos he creado una mosca cambiar la tonalidad de una seda es crear una mosca Joaquín el señor Apolinar no lo sé yo es que yo soy copista de profesión yo soy la impresora también de hecho cuando abandoné el mundo del montaje entré en una empresa de fotocopiadoras en Canon y luego me he desarrollado también en Raceros o sea que yo lo llevo en la sangre y ahora me dedico a la impresión digital entonces lo de crear crear yo dije en mi en mi charla que me atribuyo esa mosca ese pitillo porque la verdad es que he fusilado todo lo fusilable en eso soy bastante bueno al final y también un poco relacionado con la cantidad de cosas y materiales que tenemos cuando no tenía todo esto voy a hacer tal mosca joder me falta el biot voy a hacer tal joder si no tengo dubbing de este color entonces ahora hay poquitas poquitas cosas que se me resisten y eso me produce mucho placer y en cuanto a crear una mosca puf es que está casi todo inventado pero bueno sí que hay gente que le da toques y mira que yo todavía no he puesto bien a Paco Lizarraga le voy a echar una flor porque es magistral esa ninfa esa ninfa suspendida yo todavía no la he intentado la he intentado con una pupa de quironómido para los barbos y joder se me ahogaban todas y fue un desastre lo quité pero me pondré a ello en cualquier momento o por ejemplo Luis Meana con sus famosos pardones de Meana bueno pues lo que comenté antes también que admiro a la gente que realmente aporta algo no que tunea o dice no bueno es que esta es un poquito más amarilla pero pues si las moscas mismas naturales son algo diferentes de un río a otro una roda ni puede tener y hasta en el mismo río en diferentes momentos diferentes tonalidades gente innovadora poquita pero la hay claro que la hay pregunten también la mejor luz para montar a ver para montar yo creo que sobre todo si vas a montar pues una cantidad de horas un poco decente la luz es muy importante yo por ejemplo tengo tres tres fuentes de luz tengo un foco arriba que son de 30 vatios de luz LED de estos ahora luz blanca que no da calor además y da mucha luz digamos que es la luz principal y luego a los dos lados uno a cada lado tengo dos lámparas una de LED y una de luz blanca también de estas bombillas y la verdad es que no sé si se apreciará pero da mucha luz te voy a enseñar da mucha luz vale arriba está el LED de 30 y estas dos lámparas una de LED y otra de una bombilla que también de estas de luz fría y la verdad es que hay muy buena luz y se trabaja muy bien no se cancha nada a la vista y así de a gusto yo uso un flexo alargado también de luces LED que bueno tiene lo puedo regular si quiero luz más cálida o luz fría a ver que va ahí y bueno eso es lo que uso yo yo estoy en este momento investigando porque no tengo buena iluminación ya me había dado cuenta y lo acaba de corroborar Joaquín que hay que tener luz tanto arriba como como por los dos lados he instalado voy a enchufar he instalado esta tira de LED y tengo este flexo arriba pero el flexo no sé si se ve el flexo de arriba me queda muy bajo y me dificulta maniobrar para hacer el parachute y posiblemente te haga sombra Joaquín y a lo mejor te dificulta te quita un poco de luz también por eso es importante que esté un poco más alto más alto posiblemente y esto estoy probando la tira esta de LED que tengo ahí abajo pero voy a ver si se aprecia así pero hoy la he pegado otra vez y ya se me andaba despegando a meter un poco frito además me hace interferencias no sé yo estoy en ello voy a a inspirarme en lo que acabas de decir para para conseguir porque me he dado cuenta de que tengo de que tengo mala mala iluminación y tengo estas otras cuando dices de 30 Joaquín ¿a qué te refieres? de 30 vatios 30 vatios es que yo lo que he buscado siempre era muy bajo esto por ejemplo es de 10 tengo 2 no las he instalado del todo pensaba que me iban a dar pero no me dan ni de coño tendré que ir a algo más especializado evidentemente vamos estas son de estas especiales para esto de luz fría y solo la de 30 ya da mucha luz y las otras dos digamos que dan también bastante luz de hecho se podría pescar se podría montar solo con estas dos de laterales que ya tendrían muy buena luz pero he visto que desde arriba dan mucha luz y digamos que dejo la mesa con una luz por igual en todas las zonas con lo cual para mí es muy cómodo y no se te cansa nada la vista es muy importante tener una muy buena luz lo averiguaré buscaré una solución de ese tipo lo que sí que es cierto que me dijeron y va bastante bien cuando montas fuera yo suelo en mi equipo portátil llevar un flexo y a veces no tienes luz o no tienes también llevo un alargador y a veces no resuelves y me dijo alguien que montaba con la luz frontal que nos ponemos para volver al coche después del sereno con una buena intensidad y me dio buen resultado tienes que montar fuera de casa evidentemente en algún sitio yo por ejemplo sí que noto y me ha pasado por ejemplo cuando iba al flimat que cada uno llevaba su lámpara yo llevaba por ejemplo esta de LED pues claro aunque había focos arriba y tal claro yo estoy acostumbrado ahora a tal nivel de luz en la mesa que cuando salgo de este nivel de luz me encuentro no, ya no monto cómodo me encuentro que me falta luz bueno yo creo que los pasa a todos los montadores sobre todo cuando montas siempre en el mismo sitio en las mismas condiciones cuando sales de ahí ya no estás cómodo o sea haces tantas horas en un sitio no te encuentras cómodo tu luz ¿qué? se ha cortado se ha cortado sí, sí a ver en YouTube han lanzado también otra pregunta sobre si alguien ha utilizado el pegamento Gorilla Blue para montar no sé si aparte de hormigas o plecoteros grandes y escarabajos daría juego para más dice José Julián Jambín pregunta yo no yo no el Gorilla Blue lo conozco porque hubo una chica que se pegó el pelo hace un par de semanas con eso pero pero no lo conozco no vale y por aquí Alberto pregunta si solamente Joaquín pescas truchas si hay alguna razón por la que te prives de pescar otras especies no no solo pesco truchas pesco también bastante barbo sobre todo cuando ya termina la temporada de hecho yo vivo al lado del duero y por ejemplo últimamente hay bastante lucio y de vez en cuando antes iba mucho más a lucio ahora voy menos me gusta mucho el bas por ejemplo yo tuve unos años de basmanía con popes y tal digamos que yo prácticamente he pescado todas las especies a mosca es verdad que cuando yo empiezo a marzo me centro alguna vez algún día voy a barbos y tal por cambiar a lo mejor sobre todo más que nada por compromisos de gente que viene de fuera y le apetece pescar barbos a mosca seca sobre todo gente de fuera extranjeros que no lo han pescado nunca y a veces voy a veces he ido con Paco también cuando quería que conociera por ejemplo la almendra o tal pero normalmente digamos que de tercer domingo de marzo hasta el 15 de octubre es trucha y claro cuando vas tantísimos días no te quedan días para barbo y luego ya a partir del 15 de octubre hasta que se mete el frío 15 de noviembre es barbo barbo y carpa mosca y luego si voy alternando algún día aunque cada vez menos de otras cosas porque con la venta de moscas me ocupa mucho tiempo intento centrarme sobre todo darle mucha caña al invierno para poder hacer algo de estocaje y luego claro vender para Argentina pues es mi época fuerte para Argentina entonces ya voy menos a Lucio pero sobre todo antes iba mucho a Lucio y al Bass y ya te digo barbo por ejemplo me gusta mucho pregunta Mario si para los tres claramente las eclosiones de efemerateros van a menos por desgracia cosa que dificulta mucho la pesca mosca puede que los montajes más atractores cobren ventaja de aquí a unos años o sea de atractora me imagino que querría decir que están haciendo hombre a ver yo siempre he usado bastante las atractoras de hecho cuando yo en los 90 principios de los 90 pescaba no se veía mucha gente con recta en cajas después de verse la recta yo creo que en los 70 y tal sí porque no había tantos modelos y te pescaba más pero yo cuando empecé 90 91 92 y luego ya empiezan a conocer a gente no veía mucha recta en las cajas y yo pescaba mucho con recta sobre todo a ciertas horas y en ciertos momentos después de eclosiones y tal y bueno yo lo saben mis amigos los que han venido conmigo me he ganado cervezas y helados gracias a la recta pero a montones por lo típico después de las eclosiones dignitas y tal vámonos ya al mar que aquí ya no somos de nada tal y era el momento de los que se habían reído cuando veían tu caja te veían la recta en el 12 dónde vas con eso era el momento de decir oye te han puesto el café el helado y la coca cola que de aquí te saco tres en este cacho que tú has estado tirando con la enita te saco yo tres con la recta lo que quieras café coca cola y helado son muy útiles son muy útiles en ciertos momentos y en ciertos ríos yo creo todavía no veo demasiado en la mayoría de pescadores no veo todavía a ver y en cuanto a lo de las explosiones en general cada vez se ven menos explosiones sobre todo en los ríos más grandes en los pequeños todavía hay ríos que se mantienen bastante bien incluso que yo creo que han podido mejorar gracias a las depuradoras incluso en algún río mediano grande también en ciertos tramos ha mejorado gracias a la depuradora y ya se empieza a ver más explosiones que por ejemplo a mediados de los 90 pero bueno en general sí es un retroceso grande de las efémeras yo creo que más que las moscas de conjunto lo que ha potenciado es la pesta con linfos esa falta de cruciación oye no sé si me escucháis estoy teniendo algunos problemas se me han cortado dos o tres veces y y no escuché las últimas preguntas así es que no es que no quiero quedar de mal educado es que yo vivo en la Galicia del interior en la Galicia caníbal y aquí lo de la internet es un poquito complicado todavía pero bueno trataré de de seguirlo de de continuar en ello venga micros abiertos no hay más preguntas por aquí por el chat así que cualquiera que quiera lanzar consulta preguntas adelante quería decirle a Joaquín Apolinario que hace muchísimos años que no le veo de hecho desde que se fue de Madrid no le he visto que conservo intacta intacta una caja de tu segunda colección Joaquín que me ha servido de inspiración durante muchos años y que no ha tocado agua no ha tocado agua porque la tengo ahí como reempaño y bueno nada más que eso mandarte un saludo y también a Joaquín Herrero a quien hace muchísimos años que no que no he vuelto a ver y bueno a Gonzalo no le tengo no tengo el placer de conocerle todavía un saludo también para él muchas gracias estupendo me alegro muchísimo de volver a verte y guarda la caja unos años más que la subasarás en Cristis y te forrarás ya te digo ya te digo un saludo para ti también si es verdad hace bastantes años que no nos vemos y guarda la caja que van a ser como los bitcoins ahora valen poco pero dentro de a ver con las moscas de Bernardino mira si en vez de estar pescando hace 20 años hubiéramos comprado bitcoin que bien nos iría ahora no me digas eso que lo pude comprar a 10 euros el bitcoin imagínate que iba a ser una puta mierda Joaquín imagínate 10 euros te compras bien imagínate si los vendes ahora si los hubiese comprado sabes ya ya oye los tornos con que montáis que son tornos especiales vale cualquiera tiene que tener alguna función especial a ver yo los que tengo ahora uso un Dina King y un Thompson y bueno sobre todo claro pues por ejemplo el Dina King yo no sé los que he montado ya con ellas son tornos caros pero claro las mordazas son indestructibles no sé los miles y miles de moscas que tendrá el Dina King y ahí sigue agarrando todo o sea suelos de 22 de 24 o sea te quiero decir que lo pagas pero merece la pena cuando montas mucho porque la verdad es que yo no he tenido he usado muchos tornos durante ya ves 30 años habré pasado por mis manos hasta que ha llegado este pues a lo mejor 10-12 tornos y este es una maravilla y la ventaja que tienes es que además puedes comprar luego las mordazas y es súper resistente es un tono de los más altos de gama de Dina King pero bueno y luego tengo un Thompson también que va a dar bueno no es muy caro pero es también bastante bueno yo creo que cuando montas mucho como todo en la vida si tienes buena calidad te va a durar mucho y sobre todo las mordazas en los tornos de calidad se nota yo compraba ahora hace muy poquito tiempo un Stomfo no sé cómo se llama el modelo que tiene tres cabezales que tiene para moscas normales de trucha de lo que usamos para streamers unas mordazas más potentes y más anchas y también tiene otro cabezal que es para las moscas tubo entonces yo pesco mucha y hago moscas muy diferentes pesco bastantes especies y lo vi bastante completo y estoy bastante contento con él me aseguraron que me venderían o que las mordazas eran un repuesto eso espero pero creo que es el Transformer sí el Transformer sí de cualquier forma el mejor que he tenido nunca es un prototipo que tengo de Vicente Yadró que era un compañero nuestro de AEMS hablo de los finales de los años 80 vamos finales de la primera primera época y el hombre debía ser dedicarse a ese tornero o algo así y trajo unos prototipos y yo conservo uno y es algo espectacular ¿qué es lo que pasa? que no tiene giro que solo tiene una posición pero las mordazas indestructibles esas se comieron la mayoría de mis moscas cuando yo montaba pues algunos miles de moscas al año ahora monto pero monto para autoconsumo nada más yo uso el Ambil Apex que creo que también tiene una garantía por vida que te cambian las mordazas cuando se rompen y tal y la verdad que es un torno sencillito pero a mí me va muy bien Vale Luis Quesada ¿tienes levantada la mano? Ay sí sí espera espera que tengo un lío aquí a ver momento que no veo dónde estoy en Alcarria se me ha perdido en Alcarria y no se te ve se me ha perdido la pantalla yo que sé qué he hecho aquí no sé qué estaba tocando oye que no hace falta no si ya me tenéis más visto que el te veo que que yo mira mira quién sale por ahí que bozarrón que que yo como tengo muchos amigos muy buenos montadores aparte de los que están hoy dando la charla y ese otro que ha salido por ahí de espontáneo no monto nada tengo la suerte de que no monto nada porque me regalan muchas moscas así es que os dejo ahí con el tema del montaje que es que a mí sinceramente me es indiferente bueno muchas gracias a todos por la charla y por las moscas que es que me piro eso es lo que quería decir hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego pregunta por aquí cuántas horas podéis estar montando de una manera cómoda y cuál sería vuestra mosca favorita yo montando pues fácil seis horas seguidas sin levantarme vamos levantándome para ir al baño lo que tenga que hacer beber un vaso de agua lo que sea pero seis horas fácil y luego mosca favorita yo creo que el tricóptero de decada que es el que más uso yo monto ya yo ya voy mayor monto bueno monto sin prisa sin nada de prisa y monto sobre todo por las mañanas a levantarme temprano un cafetito a las siete y media a las ocho de la mañana bajar fresco a la mesa de montaje hasta las once de la mañana y sin cuota y sin prisa es mi mejor momento y mi mosca favorita es la que se come la trucha bueno yo ahí coincido con Joaquín con el señor Apolinario mi mosca favorita es la que realmente pesca en ese momento la que esté eclosionando o la que la trucha prefiera en cuanto a tiempo de montaje que esté cómodo pues depende un poco del día claro pero bueno normalmente yo puedo hacer tranquilamente tres o cuatro horas y luego sí que intento pues a lo mejor si tengo que sacar a los perros sacar a los perros o hacer otra cosa tomarme una o dos horas de eso y si tengo que seguir pues luego continúo hay muchas por ejemplo sobre todo en invierno que digamos que monto más tiempo seguido a lo mejor me levanto un día a las ocho de la mañana a las ocho y media estoy aquí ya montando y estoy hasta las doce y media una antes de la hora de comer saco a los perros luego como hago alguna cosa por ahí más y a lo mejor luego subo a las cinco y estoy hasta las ocho o hasta las nueve depende un poco también el día que tengas como estés descansado influye un poco todo e influye también mucho pues eso tener un buen sitio de montaje una buena luz una buena silla y estar cómodo y luego por ejemplo aquí en invierno pues eso enciendo la estufa y calentito sentado bien comido y bien bebido como decía un amigo mío un hombre puede aguantar la hostia yo lo que sí que quiero preguntar Pérez es cuando vamos a organizar un Zoom ya que se está demorando demasiado ya no sólo para hablar del montaje sino viéndolos montar pues ellos son los que tienen que decir bueno Joaquín Herrero acaba de recibir la cámara web pero ya vimos ayer ya vimos ayer que es una mierda para de hecho tuvimos que poner el teléfono que no estabas tú porque se oía fatal y se ve fatal por eso hoy estoy con el teléfono a ver lo que haría falta yo creo que voy a intentar conseguirlo ya no sé si ahora esta temporada es una cámara con autoenfoque una cámara web con autoenfoque pero claro la putada es que yo tengo la mesa del ordenador como a 12 metros al otro lado de la guardilla entonces no sé cómo podría hacerlo para tener la cámara de montaje aquí la cámara web y montar pero bueno Víctor tú eres amigo tú estás invitado a mi casa te traes unas cuantas unos cuantos jamones y aquí puedes montar puedes ver cómo mezclo el rubín de la carriona y te puedes llevar incluso un poco pero poco yo sé Joaquín que tú eres una persona muy 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 altruista me has dado mucho material me has aconsejado mucho me pillaste en mis inicios de la pesca mosca me pillaste tuve la suerte de caer a tu lado y aunque hemos coincidido pocas veces pero todo lo que me has instruido me ha servido y la verdad que y aunque tú no lo creas te sigo y te veo y he visto la mejora muy grande la verdad ahora como veo tus moscas en Facebook están muy bien montadas y a mí me hace mucha ilusión es igual que con Gonzalo y con Ángel con los cabales que aprenden conmigo de grandes maestros al final se aprende yo creo que soy un montador normal pero no todo el mundo te cuenta sus secretos y no todo el mundo está en la labor de enseñarte o de o de orientarte sabes y yo sé que tú conmigo lo hiciste casi sí conocernos de nada hemos pescado por ahí un par de veces juntos y la verdad que te estoy muy agradecido porque porque me fuiste de mucha ayuda al principio bueno es que para mí la pesca con mosca es eso es placer es amistad y yo nunca nunca vamos de hecho ya te digo yo antes de vender mis primeras moscas haber regalado miles posiblemente amigos al que venía conmigo a pescar cuando no tenía la mosca yo se la daba entonces para mí nunca ha supuesto no ha sido secretismo entonces bueno y ya te digo me hace mucha ilusión ver a la gente que has ayudado o que has enseñado cuando ha empezado yo ya te digo además que tengo mucha gente que encuentro a pie de río chavales jóvenes que empiezan que les veo con ilusiones que les ayudo y me hace mucha ilusión ver como van mejorando te van mandando las fotos mira o las fotos en el río mira que trucha con la mosca que tú me distes o con la que me has enseñado a montar y eso es una alegría muy grande ya te digo sí que te sigo mucho en facebook claro porque ahora es muy fácil y veo lo mucho que has mejorado ya estéticamente tus montajes ya son yo pesco barbos por tu culpa ¿te acuerdas? que te dije un día pues tengo que pescar barbos mi gire no te preocupes te voy a dar el teléfono de Alfonso García y te vas un día a pescar con él sí 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 que desde entonces desde entonces conozco a Alfonso García que también me ayudó ahí con las lecciones de los barbos un día ahí en Salce y la verdad que muy bien y de hecho ahora mismo casi pesco más en almendra que truchas no ya te veo ya te vi el docu en Caja y Pesca sí ya me sale la televisión y todo eso fue también gracias a Alfonso García que no quiso ir él preguntan por aquí que se habla mucho del montaje de secas y perdigones si montáis y pescáis habitualmente con ahogadas yo con ahogadas monto pocas y pesco poco pesco poco a vez en cuando sobre todo pesco en los ríos más grandes pero en circunstancias muy concretas de hecho antes pescaba mucho más y cada vez lo he ido dejando más más la pesca de ahogadas sobre todo porque llega un momento cuando llegas llevas tantos años pescando que digamos que yo ahora mi temporada de pesca me la enfoco a mi placer y entonces yo voy buscando los ríos donde más disfruto buscando un tipo de pesca concreta entonces pues me gusta pescar sobre tablas al principio de temporada sobre tablones con grandes truchas aunque no vayas a sacar muchas pero trucha grande y difícil y me enfoco a eso luego empieza la danica y voy a la entonces digamos que al ir enfocando y centrándome más en lo que más disfruto pues pierdes ese tipo de pesca y a ver realmente ya con la ninfa pues te quita mucho de pescar con ahogada pero antes pescaba más y contaba más y es una cosa que te da pena pero como digo yo me faltan días de temporada para poder pescar todo lo que yo quiero y como quiero yo sí pesco pesco también en ocasiones sobre todo a principio de temporada y es una cuestión que tengo ilusión por retomar el montaje de el montaje de las de las moscas ahogadas que es donde creo que realmente los famosos míticos las sedas de Wuterman y las sedas seleccionadas es donde tienen mucho más campo de aplicación que en las secas es lo que yo estoy viendo últimamente me he ido quitando mucho de montar las secas con el Wuterman 300 el 431 etcétera sobre todo pero el problema del engrasamiento que cambia radicalmente el tono es decir son moscas a mí me pasa que son prácticamente moscas como las pelotas de tenis de set que las usas un poco y ya se han desvirtuado tienden todas al mismo al mismo color entonces cuando las utilizas estas sedas en el montaje de las ahogadas es donde realmente se cumplen su misión y tienen sus maravillosos sus maravillosos tonos pero si la uso también he usado muchísimo en Patagonia la ahogada he pescado muchísimas truchas en un tamaño generoso más grande de lo que utilizo aquí y no más allá de dos o tres modelos y joder la falangista es otro lo que he pescado en ríos de Patagonia tanto en Chile como en Argentina yo lo que he pescado cuando he montado con ahogada montaba claro con los clásicos pero también he montado mucha ahogada y he pescado con dubin cuando lo hacía me gustaba mucho pues montarlas con dubin y luego siempre hacía algún modelo con debajo de la pluma de león del gallo de león montarla sobre todo cuando ya empezaron a salir las cabezas doradas primero que eran de latón y ya luego de tustero montarla con una cabecita debajo y a veces cubierta por el dubin debajo de digamos el ala a 45 grados meterla debajo para plomarla un poco más y bajarla y me daba muy buenos resultados pero bueno ya tengo que sobre todo era una pesca que hacía sobre todo en ríos grandes aguas abajo y he dejado de pescar tan a menudo con ella porque también mis escenarios de pesca ahora son más ríos naturales con ríos con mucha eclosión y entonces es una pesca sobre seca ya te digo sobre todo buscada por mí voy buscando las eclosiones y pescar cuanto más a seca mejor yo las monto pero la verdad que no las he usado nunca o sea que no puedo opinar yo quería hacer una una pregunta después a los tres primero pero antes me rindo a tus pies apolinario por tu cuarto de montaje tengo que reconocerlo que tengo envidia no de la sana el de Joaquín Herrero por supuesto también y Gonzalo pues te queda mucho todavía pero eres muy joven a colación de también dar la enhorabuena a Víctor que ha ganado un concurso de montaje de internet bueno de Facebook pero a colación del aprender del del enseñar todo esto este mundillo de los secretos de 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 la evolución del montaje a los tres os pregunto ¿no creéis que tanta información que hay hoy con tanta información tan fácil de conseguir se ha perdido un poco la el espíritu de o el afán de innovar el afán de de buscar un camino propio y porque es más fácil ir a lo seguro que 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 ya lo tienes ahí a la vista de una pantalla de ordenador sí yo creo que se ha perdido mucho en en investigar y que se acomoda uno mucho pero también como copista te diré que hay que saber qué copiar también hay que seleccionar porque bonitas son todas yo tengo un dicho que dice mucha gente según la monta la mosca en tu en el torno en tu mesa de montaje pescan todas de puta madre luego hay que llevarlas al río y empiezan las decepciones y eso es lo que te hace ir seleccionando y luego bueno se ven muchas moscas yo veo muchísimas moscas por internet y hay algunas que me sorprenden muchísimo y si hay una tendencia ves gente he hecho estas bueno seguro que pescas muchísimo y tal cuidado para decir que una mosca pesca pues tiene que haber ido al río mucho no es una no es una casualidad pero sí pero es que es con lo que hay que lidiar es decir ya esos tiempos no vuelven los del descubrimiento ya pasaron y ahora pues hay que descubrir qué copiar o por dónde por dónde guiarte por lo menos los que no tenemos creatividad o inventiva para crear algo nuevo a ver yo creo en general que internet ha hecho mucho bien pero también ha hecho mucho mal o sea claro fíjate ya lo te digo en los tiempos de mi tocario Joaquín pero entonces no había nada de nada o sea nada ni de material nada de información recuerdo cuando él estaba escuchando en algún podcast eso pues que si un amigo iba a Inglaterra que si te traía tal que cuando yo empecé en el 90 había poca y y realmente joder cuando digamos que yo siempre he considerado que la gente que empieza a pescar a mosca viniendo de otros mundos como yo venía desde crío de pescar con ova con cebo pasas a cucharilla y ya en la adolescencia pasas a con mosca eres ya gente inquieta y con muchas ganas de aprender y entonces no había mucho y todo lo que caía en mis manos desde pequeño lo devoraba y lo trituraba ahora hay tantísimo que yo creo que es que la mayoría de la gente no le da tiempo a asimilarlo ni a digerirlo para poder digamos asimilarlo hay tanta tanta información ahora al contrario que antes es sobre información hay tantísimo que la mayoría de la gente no es capaz de digerirlo sobre todo la gente la gente que empieza y luego yo creo que como en casi todo en el mundo internet también acomoda mucho a la gente y en la pesca también o sea aparte de que ahora la mayoría de la gente está empezando que empieza empieza con el perdigón y la ninfa y al hilo y olvídate ya de lanzar y tal prácticamente yo veo mucha gente que les ves pescando al hilo y pesca bastante bien pero luego ves que se están cebando se empiezan a cebar y he visto gente con una tabla cebándose montones de chuchas y no ser capaz de poner la cola rata y yo decirle al tío oye tira que tú estabas delantero no es que yo no sé pescar a seca no me jodas que vas a dejar toda esta tabla enterita para mí porque no saben pescar a seca o sea a mí me dio pena el chaval y le dije bueno yo si quieres ponte conmigo y te enseño un poco a lanzar porque es que decía pero cómo puede ser yo decía si el espíritu de la pesca con mosca es esto es el lanzar y el poner una seca delante de una chucha cebándose o sea te estás perdiendo lo mejor no digo que la ninfa sea mala porque a mí me gusta pescar con ninfa sobre todo a chucha vista y pongo el hilo cuando hace falta y pongo los perdigones pero joder la esencia o sea lo mejor la creme de la creme te lo estás perdiendo entonces yo creo que y luego pasa lo mismo con todo con los sitios con todo la gente es muy cómoda entonces es muy cómoda para la información y muy cómoda para luego ir a pescar y luego estoy de acuerdo con lo que dice Joaquín Apolinario de hecho ya te digo Gonzalo y yo tenemos una relación muy estrecha y Gonzalo siempre anda preguntando es una persona muy curiosa y yo le digo me dice ¿has visto la mosca? yo le digo cuidado esta mosca en internet queda de puta madre en el torno es preciosa el tío monta de puta madre y digo pero esa posiblemente en el río no te haga coger ni una estucha principalmente porque de entrada no la vas a ver no sabes cómo va a flotar un montón de cosas que ves que el tío no la ha probado en el río entonces bueno pues yo siempre le digo a Gonzalo hay moscas para internet para poner y decir que bonitas y luego otra cosa seguramente ese paisano no la ha probado y luego es llevarla al río y probarla y eso no es cuestión de un día pescando ni dos es cuestión de muchos días de pesca y ver dónde está y de afinar y de ir mejorando poco a poco todos los conceptos de una mosca entonces eso no se consigue en un día de río ni en dos y bueno la verdad es que hay grandísimos montadores cada vez mejor pero bueno luego hace falta yo siempre os lo digo mira lo que comentaba Joaquín Quintas de cada uno haga su camino yo se lo digo a Gonzalo o sea tú tienes que hacer tu camino y tus moscas y eso solo te lo va a determinar el río o los ríos que pesca o sea porque claro Gonzalo se ve técnicamente muy bueno y puede montar cualquier cosa pero a la perfección porque tiene tiene el don pero luego tiene que empezar a afinar y hacer su camino y decir yo pesco aquí estas son las moscas que yo necesito y que me van a venir bien él va a poder montar cualquier cosa pero luego tiene que hacer moscas que pesquen que sepa cuál pesca cuál no pesca lo que hablábamos eso solo se lo va a dar el río y ese va a ser su camino digamos que él parte con una base que muy poca gente tiene es el don luego hay que saber pescar hay que pescar hay que estar en el río tener ojo para un montón de cosas que yo creo que eso sí que lo tengo igual que yo veo que Paco tiene el don para montar y las manos yo tengo el ojo para ver qué pesca qué no pesca qué material qué tono y nada más por los años ya ves un material y dices este va a pescar bien este es un tono muy bueno esto me va a imitar esta mosca de este río esas cosas te lo dan el tiempo pero yo creo que siempre he tenido para eso muy bueno entonces yo creo que hay demasiada información y hay tantísima ahora que es muy difícil incluso para la gente que ya llevamos muchos años no puedes abarcar todo tienes que centrarte porque es muy complicado y yo veo pues le pasa a Gonzalo va como un pollo sin cabeza a todo lo que ve y es imposible le digo céntrate no puedes abarcar todo lo que ves y montarlo porque no todo te va a servir entonces es complicado para la gente que empieza lo tienen tan fácil que de tan fácil que es es complicado un poco que añadir a Joaquín una pregunta ¿sabéis si queda mucho? no se oye no se ha silenciado era Chucky preguntaba si queda mucho para terminar la sesión porque me tendría que ir y me sabe mal perderme algo no te preocupes porque lo estamos grabando no te preocupes por eso ¿entonces me puedo salir? totalmente venga muchas gracias vale Pepe genial venga Gonzalo danos caña a los abuelos con un poco de rock and roll no hombre yo decir que que si es verdad que hay mucha información y es lo que dice Joaquín que te pones a mirar y te pones a mirar y te pones a mirar y al final no sabes ni lo que están mirando mismamente o sea yo me acuerdo yo empecé el primer libro que me regalaron mis padres de montaje era el de moscas para trucha y salmón bueno lo tengo aquí es que no me acuerdo ahora mismo de quien es de Miguel Aguilar de Miguel Aguilar sí y un montador de salmón que no me acuerdo Bragado no no sí y bueno yo empecé con eso y al principio era muy manejable luego ya cuando me metí más en Facebook y tal y empecé a ver yo no llegué a la época de los blogs bueno veía alguno pero vamos cuando ya me metí en Facebook y toda la información que me entraba por ahí pues lo que dice Joaquín como un pollo sin cabeza y cualquier cosa que veía que decía coño qué buena pinta la copiaba y la llevaba luego veía a veces que cogía sacaba una trucha y decía oye mira esto funciona que te cagas pero era una trucha es lo que dice Joaquín tampoco puedo añadir mucho más porque es también que me falta mucho río y tampoco tampoco puedo dar una opinión muy muy seria pero bueno yo quiero hacerle una pregunta sobre todo a Polinario que le he oído hablar de las sedas a Herrero también quiero escucharle yo soy muy fan de pesca de montar con sedas me gustan mucho y bueno me ha dejado un poco tocado a Polinario cuando he dicho que las sedas cada vez peor porque cambian los tonos y demás y bueno quería saber qué opináis vosotros de las sedas pues mira te voy a responder yo antes iba de mercerías y ahora voy de supermercados me explico iba a comprar las sedas como todos hemos buscado y en rastros y hemos tratado a alguien que iba a Alemania que te trajera tal referencia y tal están creo imposibles de vez en cuando he revisado los postureros de toda mi familia de las familias de mis familiares etcétera y sacas cosas a veces increíbles y sobre todo lo que tengo de mítico lo tengo de hace mil años comprado cuando sobre todo montaba a hogadas muy muy al principio y te digo que voy de supermercados y todavía nos está escuchando por ahí Alberto de Ayariz porque tú coges una mosca la montas con un 165 que es un carne clarito haces una mosca para una emergente con alas en culo de pato y una de subia del 300 o de ñandú o de plumero de este de limpiar el polvo la engrasas pescas con ella al principio no la engrasas engrasas solo la pluma y cuando has tenido que engrasarla porque si no no te flota no llevas las suficientes cambias ya no tiene ninguna característica o coges una con el 300 y de nuevecita está maravillosa pero cuando tiene que flotar y la engrasas no sirve sin embargo con las galletas las de coco siempre las peores suelen ser las que traen los embalajes más atractivos coges las galletas de coco de no sé cuántos y tiene un embalaje así de plástico con un tono ignita que te mueres o con los carnes son los más complicados en los supermercados pero tienes unos marrones y si coges un trozo del embalaje que pille marrón y amarillo y lo cortas convenientemente de la misma vuelta que le das al material has conseguido cuerpo y brinca luego lo proteges un poquito con poquísimo barniz Ubi y es una mosca que si has puesto tal tono muere con tal tono y eso con las sedas no pasa quedan preciosas yo las uso y llevo también preciosas en las cajas pero son más prácticos otros materiales de Dubin incluso yo he montado no lo he probado mucho pero he montado con poliéster del 300 de Gutterman y me ha ido de puta madre no lo tengo super contrastado y eso lo encuentras perfectamente en cualquier mercería le quiero decir que los sintéticos para y bueno ahora empiezo a trabajar los cuerpos de perdigón el gasolina etcétera pues a trabajar las moscas secas que podéis conseguir hacerlas finísimas moscas muy ligeras me he preparado bastantes para esta temporada además que prepararé y tengo una fe en ellas necesitas cargarlas menos de culo de pato bueno es que el joder si nos ponemos a hablar de moscas nos podemos pasar 10 horas pero bueno en términos generales es eso se deterioran mucho pierden mucho su cualidad y su color y por favor en cuanto a la seda diría Víctor para como yo te veo que montas mucho con CDC y tal yo siempre vamos mis preferencias estos son mis gustos y cada aquí cada uno tiene sus manías y sus gustos digamos que yo para moscas de CDC de alas de CDC para tablas lentas y tal cuando tengo que montar que no es que lo use demasiado porque me gustan más los dúbines como dice mi tocayo prefiero dúbines sintéticos ¿no? coge menos agua y por eso de hecho cuando yo al principio no encontraba las sedas que era lo que tenía usaba antrones y todo tipo de de dúbines y me iban me iban muy bien y cogían muy poco agua y me flotaban muy bien las moscas y durante mucho tiempo entonces a partir de ahí cuando ya empecé a tener más míticos y más sedas cogí la manía de en vez de montarlo con la como digamos como con el cabo un solo cabo y brinca digamos que yo si tengo que hacer moscas con el cabo y que sean las típicas clásicas secas de jacle y alas en punta si tengo que montar con alas de CDC emergentes y tal prefiero hacer dúbines dúbines de ese de esas sedas o rayones y hacerlo con dúbines aligeras la mosca oscurece o aclara menos y pierde menos el color que como dice Joaquín con la hebra y sobre todo lo haces mucho más ligera y más más flotona y sobre todo ya te digo yo prefiero el dúbines hacer dúbines con las sedas o con el antrón que hacerlas con el con el cabo es mi es mi vamos mi manía sobre todo de cara que coge menos agua y si yo me gusta a mí montar con sedas y al estilo clásico son las típicas efémeras con collar y con alas en punta para acordientes o tal si no ya te digo que prefiero el dúbines de las sedas y sobre todo ya te digo a ver es más cómodo porque ya te están dando la receta y te supone te piensas que ya ya lo tienes hecho pero bueno ya te digo yo prefiero dúbines de sintéticos de antrón frirrite los demás tetras del oliver edward y hacer mezclas con ellos y bueno es que ahora hay un mundo hay un mundo en eso y hay un montón de marcas que están vendiendo que puedes hacer combinaciones con dúbines naturales y tal y sobre todo de cara a buscar flotabilidad y que te aguantes mucho tiempo derivando y bastantes truchas cuando te comen está por encima el antrón los materiales sintéticos claro a ver luego a mí me gusta mucho montar las clásicas porque venimos de esa tradición es nuestra escuela la escuela leonesa y es lo que siempre hemos hecho y a mí me gusta mucho ese típico ya no las ves pero me gusta mucho la típica de collar y las dos puntas en pluma o en riñonada si son moscas más grandes me gusta mucho pero digamos que tiene muchas más ventajas los materiales sintéticos y hay una gama de colores tan inmensa o sea yo no entiendo para montar el que quiera coleccionar que pague lo que quiera pero para montar yo siempre se lo he dicho a los amigos yo si tengo que dar dinero para montar por algún rayón o por alguna acera sería para colores de verano por un oliva no pagaría ni un euro porque porque joder en dúbines tienes miles de tonos de oliva en carnes en colores de verano ya algo menos entonces eso es lo que bueno el trapiqueo que todos vemos por internet a mí me parece bueno pues un poco no sé es un negocio que dices joder pero hasta dónde van a pagar por una acera por un 900 un 431 no digo que no pesquen que van a pescar muy bien seguramente aparte que luego hay un montón de tintadas pero tienes lo que quieras en dúbines y en otros materiales para poder hacer yo por ejemplo lo que dice Joaquín del material de los perdigones lo estoy usando mucho como cuerpo para tricos y moscas de corrientes como atractora y van muy bien te cogen muy poco agua son ligerísimas no te cogen nada de agua y encima tienes una variedad inmensa o sea que fíjate por ahí yo creo que puede ir el día de mañana las atractoras igual que hacemos perdigones de todo tipo de tonos ese tipo de de moscas pues pueden pescar muy bien en momentos de que no haya explosión y quieras seguir pescando seca que cada vez es menos la gente que lo hace claro muchas gracias los ríos son una de nuestras mayores fuentes de riqueza natural el agua dulce ha sido un motor de vida indispensable para la humanidad a lo largo de su historia los ríos vivos son parte de nuestro paisaje y cultura parte de nuestra vida pero a estas alturas los hemos llegado a transformar y maltratar tanto que se puede decir que están en peligro de extinción desde 1979 Ames Ríos con Vida creada por un grupo de pescadores amantes de los ríos y los peces salvajes trabaja para su defensa y recuperación porque queremos ríos limpios y libres desde su nacimiento hasta el mar si quieres ayudar a los ríos conócenos y colabora con nosotros tu apoyo nos da la fuerza para seguir trabajando en la recuperación y el cuidado de los ríos en la web www.riosconvida.es encontrarás toda la información necesaria nos vemos en el río www.riosconvida.es 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 www.riosconvida.es